Y en la primera sesión tuvimos una discusión muy interesante donde el doctor César Núñez empezó nos mostrando cuál es la relación entre la Agenda 2030 y nuestras agendas estructurantes para VIH-SIDA, para la respuesta al VIH-SIDA. Y después de esa presentación tuvimos también a Mabel Bianco que habló mucho de la participación de los mecanismos regionales y las oportunidades que nuestro movimiento tendría para participar en esos espacios. Y con eso tuvimos después los comentarios de Javier Urcae que es un aliado nuestro en esa sesión que nos llevó ahora a refletir un poco cómo esas discusiones todas son importantes en marco de la aprobación de la Agenda de Cobertura Universal de Salud. Entonces hoy bienvenido a todos y todas. Esta es la segunda sesión y para hoy tenemos con apoyo de ONU-SIDA y en alianza con corresponsables claves una sesión también bien interesante donde vamos a tener Clayton Eusebio que es director interino de ONU-SIDA en Brasil. Después tenemos a Mariana Iacon que trabaja con mujeres desde mucho tiempo, mujeres viviendo con VIH-SIDA que representa la red de mujeres que viven con VIH-SIDA y se dobleven en la región. Y desde ahí tendremos la charla de Ricardo Baruch que además de ser un activista muy conocido por todos nosotros y nosotras con trabajo en PPF y que tiene mucho que ver y aportar en el campo de diversidad. También Ricardo participa en el mecanismo de la mesa de vinculación de Latinoamérica junto a CEPAL y para nos ayudar a conformar un pensamiento digamos que nos lleve a una conversación vamos a tener los comentarios de Javier Urcaer que también está con nosotros, nosotros acá de corresponsables claves y así con eso después vamos a abrir para preguntas y comentarios de la audiencia. Yo soy Alexandra Nilo, soy coordinadora general de ONG basada en Brasil que se llama Gestos, que estuvo muy involucrada en la negociación de la Agenda 2030 para desarrollo sostenible y que ha hecho un trabajo, nos hemos dedicado mucho a hacer ese vínculo entre la Agenda 2030, Movimiento de SIDA, entendiendo que los temas que nosotros y nosotros estamos a seguir son temas complementarios y que necesitan dar de mano a mano para que logremos una respuesta mucho más fuerte de VIH SIDA. Y todo eso se había pensado antes de la situación de COVID-19 y ahora con la emergencia sanitaria global que vivimos con COVID-19 nunca se ha hecho aún más urgente una articulación y una mayor integración entre esas agendas que trabajamos. Entonces, si antes ya había una urgencia para implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, los compromisos firmados para cobertura universal de salud, hoy más que nunca después de la pandemia de COVID-19, con la pandemia de COVID-19 ahorita, es muy necesario tenernos también nuestro movimiento involucrado en esas discusiones que son estructurantes de acabar con la pobreza, con las desigualdades, con la violencia de género, promover la diversidad, trabajo digno, justo para todos, todas esas cuestiones que hacen parte de esa Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, para no tomar mucho tiempo de las presentaciones, yo gustaría sugerir que empecemos con Clayton, desde ahí vamos a Mariana, y después Ricardo, y después Javier. ¿Está bien en esa orden? Y las personas que quieran hablar pueden mandar sus contestaciones y comentarios por el chat, vamos a estar siguiendo el chat y también después preguntas específicas. Con eso les doy las bienvenidas y paso la palabra y la bienvenida a Clayton. Gracias, Clayton, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Tengo a Juliana que va a apoyarme con el PowerPoint. Bueno, primeramente, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Disculpenme por mi portuñol. Espero que todos comprendan al final. Y también estoy con un poco de gripe, entonces mi voz está un poco más difícil. Pero vamos a seguir. Estoy muy feliz de estar participando de este momento acá. Tenemos la presentación. Ahí está. Voy, tengo aquí un texto de apoyo para que no me percas en el tiempo. Siguiente, por favor. Sí, bueno, esto ya todos hablaron, pero creo que nunca es demasiado decir que la pandemia de COVID-19 es mucho más que una crisis de salud. En el caso de Brasil y también en el caso de nuestra región en general, está muy claro que estamos de frente a por lo menos tres crisis simultáneas de salud, de crisis económica y también social. Y debemos abordar estas tres crisis juntas para no solamente para detener el COVID, pero también para hacer esto sin dejar las otras agendas urgentes que tenemos, sin dejar estas agendas para atrás. De hecho, el COVID está dejando expuestas a vulnerabilidades, fragilidades estructurales de nuestros sistemas de salud, también de nuestros sistemas de protección social y también relacionadas al acceso y financiamiento de los servicios públicos. La pandemia también está profundizando desigualdades que ya eran preexistentes. Ya somos una región y Brasil es un país muy desigual y la pandemia está profundizando estas desigualdades. Y en el caso de Brasil, una de las más importantes son las desigualdades de género, pero también la desigualdad de raza y etnia, y también desigualdades relacionadas a la renta. La pandemia llega en un momento en que estamos a una década para cumplir el plazo de los objetivos de desarrollo sostenible y nos pone así a todos un gran desafío para el alcance de las metas y de los ODS a nivel de los países, en todos los países, incluso acá en Brasil. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto es fundamental que trabajemos en una perspectiva que sea integral, fortaleciendo así la solidaridad y el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan con BHCIDA, con otras organizaciones y movimientos que trabajan con la justicia social, con la igualdad de género y con el desarrollo. Aprovecho incluso este momento para felicitar gestos y corresponsables claves por esta serie de seminarios que son súper importantes en este momento. La epidemia de la pandemia ya apuntaba muy claramente cómo todos los temas de desarrollo están integrados y también ya sabíamos que sería imposible lograr la meta de acabar con la epidemia de BHCIDA sin avanzar en los otros objetivos de desarrollo. En los últimos años, en los últimos años, la respuesta al SIDA ha logrado avanzar en el derecho a la salud, igualdad de género, los derechos humanos, y los derechos humanos, el empleo y la protección social. Pero me parece ahora que con la pandemia de COVID-19, tal vez por el hecho de que esta pandemia afecta no solamente a las poblaciones clave, en el caso de BHCIDA, pero afecta más a todos. Hay un mayor reconocimiento hoy de cómo múltiples factores económicos, sociales e institucionales intensifican los impactos de la pandemia. Y creo que este reconocimiento de cómo todo está mucho más integrado, hay un reconocimiento mayor. Creo que esto es una oportunidad para seguirmos avanzando la respuesta del VIH de un modo más integrado. Y yo creo que para eso es importante hacernos como una reflexión, y es esto que estos seminarios están haciendo, de cómo esto todo se integra. COVID, VIH y los ODS. Siguiente. Entonces, yo voy a traer aquí algunos ejemplos de esta integración, de cómo hay este impacto de las distintas agendas con la Agenda 2030. Entonces, en el caso, por ejemplo, de pobreza, ya sabemos que en el caso del VIH, la pobreza puede aumentar la vulnerabilidad a la infección por el VIH. Y también, por ejemplo, el nivel socioeconómico desigual de las mujeres pone en peligro su capacidad para prevenir el VIH o mitigar el impacto de SIDA. Y también sabemos que los hogares afectados por el VIH son más vulnerables a caer y permanecer en la pobreza. Cuando miramos para el impacto de la pandemia de COVID, sabemos que hay una relación también muy clara con el tema de pobreza, en el sentido que las personas en situación de pobreza tienen menos acceso a servicios e insumos de prevención a la COVID. También sabemos que personas trabajando en el sector informal son más afectadas por el impacto de las medidas de distanciamiento social. Y esto incluye las poblaciones clave, las personas trans, trabajadoras sexuales. Siguiente, por favor. En el caso de Brasil, aprovecho para comentar, hicimos año pasado, apoyamos la realización del Estigma Index, que ya apuntaba una relación muy fuerte entre pobreza y VIH, en el sentido que hay muchas personas viviendo con VIH en situación de pobreza. Tuvimos datos como, por ejemplo, una en cada tres personas que participaron declararon estar sin empleo en el momento de la entrevista. Siguiente. Ah, no. Vuelve, por favor. Entonces, ¿qué oportunidades que tenemos de trabajo conjunto en este momento? Entonces, esta crisis de salud es un señal de este modelo económico que es insostenible en este sentido de cómo está. Y nos coloca una oportunidad de trabajar juntos el empoderamiento económico y la protección social como una forma, una forma de reducir la vulnerabilidad tanto al VIH cuanto a COVID. Y también trabajar una oportunidad para trabajar con otros movimientos de justicia social para la construcción de un sistema de protección social que sea universal, pero que también considere las demandas que son específicas de las personas viviendo con VIH y de las poblaciones clave. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de salud, yo podría quedarnos acá una tarde hablando de las conexiones de este ODS con VIH y COVID, pero voy a focar en dos temas. Entonces, por ejemplo, la falta de cobertura universal de salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, muchas veces restringe el acceso a la prevención y al tratamiento del VIH. Y también voy a focalizar en el tema de salud mental, que me parece muy importante en este momento. Personas viviendo con VIH y de las poblaciones clave presentan demandas adicionales y específicas de salud mental. En el tema de COVID, estamos viviendo en este momento un proceso de saturación de los sistemas de salud. Y en estos momentos, cuando tenemos sistemas de salud, muchas veces que pueden llegar a colapsar, vamos a ver un incremento de la mortalidad, no solamente por COVID, pero también por otras condiciones de salud. Entonces, y también vemos, tenemos visto este impacto muy importante en términos de salud mental. En el caso de Brasil, en relación a salud mental, tanto los datos que tenemos del Estigma Index, cuanto de la survey que hicimos recientemente con las poblaciones, con personas viviendo con VIH, apuntan para una urgencia en integrarnos estos servicios de salud mental y expandir servicios de salud mental para estas poblaciones. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las oportunidades en este sentido? Bueno, yo creo que hay un movimiento y el movimiento de SIDA puede, todos que participamos de la respuesta de SIDA, podemos tener un papel muy importante en trabajar conjuntamente para garantizar y advogar por una mayor inversión en los servicios públicos de salud hacia la construcción de sistemas en los cuales sean garantizados el efectivo acceso universal y que incluan las demandas específicas de mujeres, niñas y de las poblaciones clave. También podemos trabajar juntos con otros sectores para expandir e integrar los servicios de salud mental con foco a las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, con recorte de género, raza y etnia. Siguiente, por favor. Acá también de igualdad de género, también hay muchas cosas relacionadas. Sabemos la epidemia de VIH nos enseñó hace muchos años lo cuanto la igualdad de género, la discriminación y la violencia aumentan el riesgo de infección por VIH entre mujeres y niñas y también nos enseñó cómo la discriminación y violencia basada en género afectan el acceso a servicios de salud. En relación a la COVID-19, tenemos aquí muy claramente que las políticas de cuarentena y aislamiento juntamente con otros factores, juntamente con el machismo, agravan las situaciones de violencia en el hogar y se estima que esta violencia puede afectar hasta un tercio de las mujeres. En el caso de Brasil tuvimos datos recientes lanzados por el Fórum de Seguridad Pública que son muy claros en el sentido que hay un aumento de la violencia, incluso de aumento de feminicidios, pero también hay una disminución en el registro de estos casos por los temas de los distanciamiento social. muchas mujeres tendrán más dificultades para registrar en las estaciones de policía estos casos de violencia. Entonces, lo que vemos como oportunidades, como una oportunidad de fortalecer el trabajo conjunto de mujeres e igualdad de género para mitigar el impacto de la crisis entre mujeres y niñas y también una oportunidad para trabajar juntos para construir una respuesta multisectorial a la violencia basada en género, que sea basada en los derechos humanos y que incluya las demandas específicas de las poblaciones claves, especialmente mujeres trans, personas LGBTI y profesionales de sexo. Y por fin, el ODS que trabaja en el 16, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas, la respuesta del VIH también nos enseñó cómo el estigma y la discriminación hacia las poblaciones claves es un importante contribuyente a la alta prevalencia del VIH y también al bajo acceso a servicios de salud y otros servicios de derechos humanos. En el contexto de la pandemia, esto también podemos observar esto en el sentido de que cuando se implementan, por ejemplo, políticas de aislamiento sin considerar las necesidades específicas de estas personas, se puede aumentar las dificultades de acceso a servicios de salud, incluyendo servicios de prevención, servicios de afirmación de género y específicamente para personas trans y también personas LGBTI. El aislamiento puede ser peligroso incluso, pues sabemos que muchas personas LGBTI sufren violencia y maus tratos en sus propios hogares. Entonces es necesaria una atención en este sentido. Siguiente. Y ahí lo que tenemos como oportunidad en este sentido sería reunir esfuerzos para trabajar en conjunto, para enfrentar esta tendencia que vemos de reducción de espacio de la sociedad civil. Entonces el movimiento de SIDA tiene mucha experiencia en esto. Entonces sería importante que también pueda contribuir con esta discusión. También que institucionalicemos sistemas de respuestas liderados por las comunidades y tenemos mucho que aprender que la respuesta de SIDA nos enseñó mucho. Y también trabajar para aumentar la capacidad de resiliencia de las comunidades. Para concluir, traigo un poco este documento, creo que todos conocen, de las lesiones del VIH para la respuesta al COVID. Y destaco de estas lesiones la necesidad de tenernos una respuesta informada y centrada en la comunidad con base en la solidaridad y que dé prioridad a los más vulnerables, que capacite a las personas para que puedan tomar acciones para protegerse a sí mismas y los demás del virus. Y la necesidad de involucrar las comunidades en todas las medidas de respuestas relacionadas a la pandemia. La historia del VIH nos ha dejado claro que cualquier respuesta solamente será efectiva si tenemos las comunidades afectadas involucradas significativamente en su desarrollo, implementación y monitoreo. Siguiente. Y termino con esta frase del secretario general de las Naciones Unidas. No nos olvidemos de que estamos esencialmente ante una crisis humana. Lo más importante es que nos centremos en la gente, especialmente en las personas más vulnerables. Siguiente. Bueno, ahí están mis contactos. Y nuevamente agradecer por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clayton. Estás trayendo cosas muchísimas importantes. Y esos dos últimos puntos que llevó antes sobre la cuestión de la tendencia de reducción del espacio de la sociedad civil. Y la experiencia que nosotros tendremos desde el movimiento SIDA a aportar en discusiones como esa y discusión de respuestas donde la sociedad realmente esté involucrada, que no está pasando con la experiencia de COVID, no se están involucrando las comunidades para construir las respuestas. Es muy importante para la reflexión que viene. Entonces, con eso quiero te agradecer, dejar las preguntas para el final, comentarios y pasar para Mariana. Mariana, por favor. Y Mariana, si quieres hacer una pequeña presentación de quién eres, porque otras personas están entrando y no miraron mi introducción inicial. Si quieres, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Soy Mariana Iácono, referente nacional de ICW Argentina. Y hago parte del secretariado de ICW Latina. Estoy con base en Buenos Aires. Y también, bueno, como muchos de los compañeros, dando respuesta en esta emergencia y pandemia. Creo que nos está dando un conocimiento nuevo. Porque si bien teníamos experiencia en trabajo en nuestra propia pandemia, que pasó de epidemia a pandemia, el COVID nos está dando como esta coordinación de emergencia y ayuda que tal vez no la teníamos de esta forma. Sí, asistiendo a muchas compañeras y viendo de buscar resoluciones con articulaciones con ciertos sectores del gobierno, pero no en esta cuestión de no hay para comer o no hay artículos de limpieza. Digo, nos está dejando muchas enseñanzas y cuestiones, yo pienso también en articulación política con nuestros gobiernos, que son urgentes. Como no hay otros tiempos, como en otras ocasiones, de hacer incidencia política, de negociar. No hay tiempo ahora, porque en cualquier hogar o familia que no tiene, no sé, alcohol en gel, lavandina, un tapabocas, o sea, eso hay que resolverlo. Entonces, yo creo que nos va a dejar mucho conocimiento y eso va a ser, en cierta manera, algo positivo para las organizaciones. Como estamos haciendo esta vinculación entre los ODS, VIH, igualdad de género, no quería dejar de mencionar que, bueno, de nuestro paso de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS, perdimos el nuestro de VIH. Y ahí fue como cuando todo el proceso que tuvimos que realizar fue como cómo hacer ese linkeo, ¿no? En la igualdad de género, claramente para nosotras, que somos una red de mujeres y trabajamos igualdad de género, es central, pero no deja de estar, como mencionó los ODS, Clayton recién, en los demás ODS. Y me parecía importante mencionar el ODS VI, que es el de agua limpia y saneamiento, que tal vez uno a veces lo siente como mucho más lejano. Y en este caso es clave el ODS VI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un caso, y puede pasar en una favela en Brasil, o en una villa en Buenos Aires, o en cualquier rincón de América Latina, el tema de no tener el agua potable en este momento está siendo muy fuerte. Entonces, ¿cómo conectamos, por ejemplo, ese ODS VI con la igualdad de género y nuestra red de ICW? Hace un tiempo que venimos metiendo donde va el tema de lactancia materna de las mujeres con VIH. Si bien en África las mujeres con VIH se amamantan por justamente este ODS, la cuestión de que no hay agua potable, entonces, en términos de reducción de riesgos, es menos riesgoso que una mujer con VIH amamante, que no hay agua, no hay cómo resolver si llegaran a tener esa fórmula de leche de fórmula. En América Latina es diferente porque sí tenemos acceso a esa fórmula, pero hay que dejar muy en claro que no en todos lados. Entonces, ¿qué nos hizo pensar con este ODS VI y el de igualdad de género, el V? O sea, tenemos que volver a poner en debate algunas cuestiones que no estaban listas para entrar en debate y pensar cómo vamos a hacer incidencia política en esto. Porque hay muchos sectores de nuestra región que tampoco tienen acceso a agua potable. Y esto, el COVID-19 lo vino a observar. Yo creo que sí vino a dejar en claro muchas cuestiones de desigualdad y de pobreza. ¿Está bien mi conexión? Porque me salió un cartel que estaba la conexión débil. Ah, ok. Entonces, como el COVID nos vino a dejar esto muy en claro, las cuestiones de desigualdad, pobreza, falta de protección social, a nosotras como Red de Mujeres con VIH y en la vinculación de los tres temas, nos deja estas cuestiones que vamos analizando a medida que va pasando la pandemia. Y una es la de la lactancia materna. Si bien no tenemos una recomendación clara y siempre sigue en debate, y yo creo que es un tema, un punto caliente en la agenda, ¿no? Porque genera esto del niño, niña, niña en riesgo y que si está la fórmula, ¿por qué no tomar la fórmula y nada más? Y en realidad, vuelvo a decir por el ODS-6, que los lugares que no tienen agua potable no tienen muchas veces cómo poder preparar una fórmula. Eso, por un lado, pensando en el ODS-6. Y quería hacer este como reconteo de algunos ODS justamente para que pensemos, no VIH solo en términos del 5, que es el que nos está convocando y que es el de igualdad de género, que a la vez todos se conectan. Y que mientras que fuimos haciendo todo el cabildeo y el trabajo en los ODS, lo que nos costó el trabajo fue eso, conectar y no saber que igualdad de género estamos solo en el 5, si no estamos en todos. Entonces, también quería mencionar otro de los ODS que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Capaz que el paso de los ODM a los ODS hizo esto de entender que todas las agendas son mucho más integrales. Entonces, el de reducción de las desigualdades, que es el ODS 10, perdón, eran todos el 6 al final, es el ODS 10, también justamente está como ahora en punto de ebullición. O sea, si bien la pandemia apareció en el VIH con unas personas de cierta clase social, que eran las personas que viajaban y toda la cuestión, a medida que fueron pasando los meses y más en nuestra región, se fue observando cómo llegaba a otras poblaciones y las poblaciones más necesitadas. Entonces, ¿cómo seguir trabajando en este punto de desigualdad? De desigualdad, justamente. En términos de medicación retroviral VIH, lo que estamos viendo, no solo la red de mujeres con VIH y CW Latina, tanto como todas las otras redes que trabajan VIH, es el tema de la recomendación de OMS OPS de los tres meses de entrega de retrovirales. Y también, una vez más, estamos viendo cómo esas recomendaciones que tanto trabajo nos cuestan, que tanto tiempo de incidencia política cuesta, quedan en la nada. Porque muchos gobiernos o ministerios de salud están diciendo que sí, que lo están implementando, pero después sabemos que no, que no está pasando absolutamente nada, que apenas llegan a entregar muchos de los países de la región la medicación para un mes y que aún así hay faltantes. Siendo que estamos, somos como la pandemia dentro de la pandemia, ¿no? La pandemia de VIH dentro de la pandemia de COVID-19, entonces no está siendo muy riguroso lo de la entrega de medicación de tres meses. Algunas ciudades sí, Buenos Aires tiene algunos hospitales que sí, por ejemplo, pero no se puede decir que un país entero esté entregando medicación por tres meses para que las personas no suelen. entre otras de las cosas que se está mostrando también el COVID-19 y que nosotras, las mujeres, mucho más venimos trabajando mucho tiempo, justo lo hablábamos en un intercambio de correos con Alessandra ayer, era la violencia de género. Alessandra, Mabel, todas venían trabajando desde el 2007 cuando se logró poner también en cuestión y en debate la violencia de género asociada con el VIH. Entonces ya tiene unos 13 años de estar en debate y no dejamos de sacar hallazgos y no dejamos de ver que no se reduce, o sea, no es que tenemos hallazgos positivos. Voy a mandar después para que envíen a todos los participantes el nuevo estudio que tiene el CW sobre violencia de género mujeres con VIH y también poder analizar que otras violencias que no son las que tenemos siempre presentes en el marco de la pandemia del COVID están mucho más fuertes. O sea, antes no se pensaba que la mujer que está con el violento está todos los días y ahora como esta cuestión del aislamiento está más presente entonces todo el mundo está viendo como ese foco tratando de hacer alguna política de asistencia para esas mujeres que están conviviendo con el violento. Tal vez antes se veía mucho más cuando había un caso donde había una denuncia o un pedido de asesoramiento de alguna compañera y no de pensar que está con ese violento todos los días. Eso por un lado y por otro la violencia económica si en las casas donde está un hombre trabajando o recibe o percibe todavía su sueldo trabajando desde casa la violencia económica en el contexto de encierro es mucho más entonces cuando hablamos de violencia y mujer con el violento no siempre hay que reducirlo a la violencia física porque la violencia económica y la violencia emocional también hacen estragos. En el caso particular de nosotras mujeres con VIH hacen estragos en la toma de la medicación en la adherencia en el caso de que si hay cuidados a otros hijos hijas positivos con VIH y muchas veces las mujeres además de todo el tema de nuestro tema feminista del trabajo no pago esto que llaman amor es trabajo no pago sobre el trabajo doméstico y los trabajos que hacemos en nuestras casas yo pienso que hay una categoría dentro de este término que es la coordinación del trabajo en la casa además del trabajo en concreto y que muchas veces nosotras en nuestros hogares somos las que estamos coordinando todo lo que pasa en la casa y eso no es siempre estar a cargo de las tareas la coordinación lleva mucha carga mental entonces si sumamos esto de que no sé nuestro hospital entregue la medicación cada tres meses y tengamos miedo de ir a buscar esa medicación y que si estamos en pareja no sea el hombre el que la va a buscar la medicación por lo general la mujer va y retira el de la familia el de la pareja entonces estas cosas nos vinieron como a refrescar temas que estábamos trabajando pero a mirarlos como más radicalmente o sea porque ahora está muy muy en agenda el tema de la violencia y la mujer con el hombre en su casa en contexto de encierro vuelvo a repetir y eso pasa diario o sea no es que ahora está más fuerte eso pasa diario entonces creo que nosotros como red de mujeres con VIH nosotras y todos los que trabajamos la agenda venimos con un plus que es el plus de poder saber trabajar en contextos de crisis los países que hemos pasado nuestras crisis muy fuertes económicas y políticas digo Brasil viene con unos años bien fuertes de crisis políticas y económicas Argentina en el 2001 entonces venimos con algún conocimiento y un bagaje que nos ayuda a reaccionar más que accionar digo reaccionar en emergencia estamos muy padres de ver con todo lo que está pasando en Brasil realmente Brasil se está llevando la atención regional nosotras hacemos parte del proyecto ALT junto con otras 10 redes de la región Brasil no entra como no entra Argentina como no entra Chile como no entra Uruguay ni México teniendo en consideración unos indicadores que para mí ya tendrían que ser salidos del juego y tendrían que estar mucho más analizándose en este momento los contextos políticos porque la verdad es que los números de muertos y muertas que va a dejar Brasil va a cambiar completamente los números de la pandemia a nivel mundial como vemos y como está haciendo su escalada al tercer nivel si no pasó en estos días del ranking de pandemia con COVID-19 entonces nada entender el linkeo de estos temas como vengo hablando de desigualdad de género COVID y VIH o sea con toda nuestra experiencia y bagaje que tenemos poder y vuelvo a decir reaccionar porque en estos tiempos no tenemos los mismos tiempos como nuestro trabajo diario con VIH de sentarnos planificar de reaccionar de cómo podemos ayudar a nuestros pales en toda la región porque vuelvo a mencionar para hacer énfasis que sigue habiendo faltantes de medicación en toda la región sigue habiendo faltantes de reactivos y ahora le sumamos de que las personas o no pueden circular porque algunos países todavía no tienen permisos si pueden circular tienen miedo de salir entonces deciden no ir a retirar la medicación y esto también va a ser algo que tal vez con un tiempo más podramos analizar mejor los desastres que dejen las adherencias o los costos que dejen la salud para las personas con VIH a todo esto le sumamos que las mujeres como siempre por estar coordinando nuestros hogares estar a cargo de tareas domésticas y muchas veces en situación de violencia tenemos menos posibilidades menos posibilidades de desarrollarnos de trabajo y de cuidarnos de nuestras saludes muchas gracias por esta participación no sé si me estaba quedando corta de tiempo siempre me da miedo de pasarme espero después preguntas y que podamos seguir debatiendo en la sección de preguntas y comentarios muchas gracias muchas gracias mariana especialmente por poner y traer para esta conversación ese senso de urgencia de no estarmos en condiciones de inclusive hacer una acción de incidencia política como siempre hicimos con un poco más de tiempo a pesar que también muchas emergencias pero también con un poco más de tiempo para planear y mirar lo que pasa y como temas que siempre estuvieran ahí como la cuestión de violencia de género de repente parece que es una cosa diferente de lo que pasaba pero también hay ese aspecto positivo de que si empieza a visibilizar y lo interesante que es la Agenda 2030 para hacer ese trabajo de vinculación entre esos diferentes temas así podemos dar una respuesta mucho más integrada a esos retos que son son basilares digamos así para todos nosotros y nosotros entonces con eso te agradezco muchísimo hay aquí algunos comentarios que pueden anotar ustedes sobre la cuestión de salud mental y la importancia de no avanzar tanto con medicalización de la salud mental en ese momento de atención parece que es un tema también que podemos hablar un poco y con eso quiero dar la bienvenida a Ricardo Baruch y pedir a Ricardo que también sea presente para las personas que llegaron después de la sesión de introducción que hicimos en comecito de la sesión creo que sí muchas gracias Alessandra y Javier por la invitación a participar en este seminario como lo mencionaron yo soy Ricardo Baruch y soy miembro del equipo de derechos y justicia de la Federación Internacional de Planificación Familiar también conocida como IPPF por las siglas en inglés que es una de las organizaciones más antiguas del mundo y también en nuestra región con trabajo en salud sexual y reproductiva nosotros participamos precisamente en algunos de los procesos de la Agenda Global para el Desarrollo que es precisamente de lo que voy a hablar me parece que Mariana puso de una manera excelente digamos cuáles son los temas en la mesa y yo quisiera hablar un poco más bien de los mecanismos y de los procesos que se están dando en América Latina y el Caribe particularmente en relación a esta situación para ello les voy a compartir mi pantalla porque tengo algunas diapositivas me dicen por ahí si ya la pueden ver sí podemos mirar y tienes que ponerla en pantalla completa perfecto listo bueno nosotros desde IPPF quizás no estamos haciendo no estamos priorizando quizás tanto el tema de VIH como si fue en el pasado al menos en la región del hemisferio occidental que es la que corresponde a nuestra a nuestra región pero sin duda estamos trabajando en otros procesos que se relacionan con la salud sexual y productiva y en los cuales definitivamente hay una intersección muy fuerte con pues con el tema de VIH para empezar quisiera mostrarles un un extracto de un informe que acaba de sacar la CEPAL hace apenas algunas semanas en el que muestra cuál es el avance de algunos de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes en los diferentes ODS el número 3 como ya nos decía Mariana es específicamente el que tiene que ver con salud y como podemos ver algunos de los indicadores que ya prácticamente alcanzaron la meta en la región son mortalidad materna mortalidad infantil mortalidad neonatal pero curiosamente aquellos que tienen que ver justamente con VIH son aquellos que están más rezagados como pueden ver en el cuadrito naranja tenemos que la prevalencia de VIH en población joven y mortalidad por VIH están estancados ahora y en el caso de este otro cuadro naranja que nos indica que solo llegaríamos a alcanzarla en el 2030 en caso de que hubiera un fuerte compromiso con políticas públicas está el tema de las nuevas infecciones por VIH la incidencia de tuberculosis y la incidencia de malaria es decir algunos particularmente en el caso de VIH no estamos logrando las metas no estamos si bien no estamos necesariamente empeorando al menos en número de casos o en número de muertes tampoco estamos mejorando y entonces vale mucho la pena preguntarnos qué es lo que estamos haciendo o de qué forma podemos hacer incidencia con nuestros gobiernos y con los organismos regionales para que estos números no solamente obviamente en el ODS-3 de salud sino en muchos otros como el ODS-5 de igualdad de género o el que tiene que ver con sociedades más fuertes pues pueda mejorar en el futuro entonces algunos de los procesos que quiero tocar ligeramente porque me parece que son muy relevantes en este año particular y el próximo son estos que tenemos aquí por un lado la Agenda 2030 que en el caso de América Latina digamos que está el evento que representa esta agenda es el Foro Latinoamericano del Caribe sobre Desarrollo Sostenible también conocido como Foro LAC también el año pasado vivimos el proceso de CIPD más 25 que digamos que es el aniversario de la Conferencia del Cairo y que en el caso de América Latina tiene que ver con la Conferencia Regional de Población y Desarrollo el proceso de Beijing más 25 que oficialmente se iba a llevar a cabo este año pero debido a la epidemia del COVID prácticamente ha sido pospuesto para el 2021 y que sí se llegó a hacer por ejemplo un evento que fue la Conferencia Regional de la Mujer a principios de este año en Santiago pero también otro gran evento que va a haber en la región es el Foro de Igualdad que se está organizando en México para mayo del próximo año y por supuesto algunos espacios que si bien no son globales son más bien de la región como aquellos que tienen que ver con la Organización de Estados Americanos y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Foro LAC es un espacio interesante porque digamos que tiene su equivalente el Foro Político de Alto Nivel que se lleva a cabo en las Naciones Unidas en Nueva York cada año y donde se discuten los diversos temas de los ODS y donde desafortunadamente existen muy pocas organizaciones con trabajo en VIH y también en salud sexual y reproductiva que están allá en Nueva York sin embargo en la región si ha habido una participación más relevante de movimientos cercanos a nosotros y hace el año pasado se creó específicamente la Mesa de Vinculación de Sociedad Civil que es el mecanismo oficial de participación de las organizaciones dentro de este foro el cual en realidad el foro digamos que los miembros de este son los gobiernos de nuestra región y también participan como observadores los organismos de Naciones Unidas entonces muchas veces en estos espacios los gobiernos se juntan a hablar de lo bien entre comillas que están haciendo su trabajo sin embargo no toman en cuenta pues aquellas observaciones de sociedad civil entonces la Mesa de Vinculación que se creó específicamente para este espacio es un espacio muy amplio en el que está compuesto por 20 grupos en el que existen por ejemplo grupos regionales un grupo de Conosur un grupo de Centroamérica un grupo del Caribe existen grupos más específicos sobre temas por ejemplo de personas que trabajan agricultura y de zonas rurales personas indígenas pero también hay por lo menos tres grupos en los que tenemos muchas alianzas nosotros en primer lugar el grupo de personas viviendo con VIH y comunidades afectadas por el VIH en el que además es liderado por el colega Jair Brandao de Brasil y en el que participan también algunas otras personas que creo que están presentes como es el caso de Yanku Cordescu de Chile existe otro grupo de por ejemplo de personas LGBTI existe el grupo de mujeres en el que participa Alessandra etcétera entonces estos grupos son importantes debido a que permiten recoger las voces de la región y traerla a diferentes reuniones no solamente el foro LAC como tal que solo ocurre una vez al año sino también a otro tipo de reuniones en línea que se han estado dando en diversos espacios como algunos que hemos tenido en las últimas semanas directamente con la Cepal con los representantes de gobiernos con los representantes coordinadores de Naciones Unidas dentro del sistema en cada uno de los países de la región entonces pues digo quiero hacer la invitación por supuesto a que aquellas personas que estén interesadas en unirse a este grupo ya sea el de personas con VIH el de poblaciones LGBT el de mujeres o alguno otro pues se puede poner en contacto con Jair o conmigo pues para hacer esta vinculación y además esta otra parte importante de este mecanismo es que tenemos una vinculación intersectorial con otros sectores con los que a veces no hablamos tanto por ejemplo ¿qué pasa con los sindicatos? ¿qué pasa con los grupos de personas afrodescendientes? que obviamente cada quien tiene su agenda pero que cuando tenemos una voz más unificada y más progresista pues podemos poner diversos temas sobre la mesa lo cual creo que es importante y bueno para no tardarme mucho nada más quiero mencionar que pues el grupo ha sido muy participativo en diversos espacios virtuales durante esta pandemia y afortunadamente no hemos dejado que se caiga a pesar de que como bien decía la diapositiva anterior no hubo foro presencial en Cuba y no sabemos cuándo vaya a ser el próximo en el tema por ejemplo del proceso de Beijing más 25 que como probablemente sepan tiene que ver más con el tema de mujeres hay una coalición específica que se ha formado sobre salud sexual y reproductiva y autonomía corporal en el cual también hay una oportunidad muy importante de meter el tema de VIH de manera fundamental para que durante los próximos años estas coaliciones de acción puedan representar estos temas que las personas y las organizaciones de diferentes partes del mundo estamos planteando entonces con miras hacia mayo del 2021 que será el foro de igualdad en México si es que la epidemia nos lo permite creo que sería importante también ver las formas en las que podemos involucrarnos en este particularmente en este mecanismo de acción en el caso de Cairo más 25 y el seguimiento de los compromisos de Nairobi y de Puebla pues también este año se canceló digamos que el evento que es la conferencia regional de población y desarrollo sin embargo hay otros mecanismos para dar seguimiento a la implementación del consenso de Montevideo sobre población y desarrollo seguramente como muchos de ustedes saben el consenso de Montevideo es uno de los documentos de Naciones Unidas más progresistas del mundo y que justamente es de nuestra región de América Latina y del Caribe y reconoce muchísimos temas de derechos sexuales y reproductivos incluyendo temas de VIH incluyendo temas de diversidad sexual incluyendo temas de violencia de género entonces sin duda es una agenda que también como organizaciones con trabajo en VIH no podemos dejar de lado y lo mismo pasa en espacios por ejemplo como la Asamblea de la Organización de Estados Americanos donde no hay tanta presencia del tema de VIH pero que sí podemos hacer muchas alianzas sobre todo con el movimiento feminista y el movimiento de salud sexual y reproductiva que sí está muy presente y que desafortunadamente pues ha dejado un poco de lado el tema de VIH o sea por ejemplo toda esta ola que se está dando en nuestra región de la marea verde que está tan fuerte sabemos que son potenciales aliadas importantes particularmente en estos espacios de incidencia pero que a veces hemos dejado un poquito de lado y bueno ya nada más para cerrar más allá de quería hablar de algunas de las otras alianzas que creo que son fundamentales en este en este momento para avanzar en la agenda de la respuesta al VIH sabemos por ejemplo que nuestra nuestra hermandad con UNUSIDA y su apoyo ha sido siempre fundamental en la región pero no olvidemos que hay otras agencias de Naciones Unidas que también nos pueden dar apoyo para dar seguimiento a algunos temas importantes por ejemplo hemos descuidado un poquito la agenda de educación integral en sexualidad que con la UNESCO se trabajó durante muchos años y que si bien no es exclusiva por ejemplo del movimiento de VIH pues es una agenda compartida con el movimiento de diversidad sexual con el movimiento feminista entre algunos otros y sin duda pues tenemos que poner el dedo en el renglón para que este trabajo que se había hecho antes de la epidemia no se vaya a perder debido a todas las situaciones que están ocurriendo entonces yo quiero dejar digamos que esta reflexión sobre cómo podemos apoyarnos entre todos estos movimientos pensando por ejemplo en el movimiento LGBT pensando en los movimientos de mujeres por supuesto que el movimiento de jóvenes que también ha sido muy fuerte en nuestra región cómo impulsamos los procesos de incidencia política en algunos de estos espacios que les presentamos por supuesto en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible pero también en algunos otros como los que les mencionábamos y bueno yo quiero dejarlo aquí les agradezco mucho su atención y pues ahí están también mis datos por si alguien quiere contactarme posteriormente muchísimas gracias muchas gracias Ricardo muchas gracias por hablar sobre la necesidad realmente de una integración entre esas agendas cuando tú estabas hablando ahora yo pensaba que interesante las Naciones Unidas por ejemplo el programa de VHCIDA que conforma UNO-SIDA en verdad es un programa donde tiene todas las agencias que trabajan con todos los temas diferentes pero en nuestra respuesta de VIH a pesar de tenemos tantas demandas que son compartidas aún muchas veces focamos en temas que son muy específicos y una cuestión que me parece que es muy interesante tal vez hasta para empezar a profundizar un poco esa cuestión que tú traes de por qué en nuestra región que tenemos la mayoría de los gobiernos autosostenibles en financiamiento de la respuesta de VIHCIDA tenemos una región de activistas fortísimos y fortísimas que siempre son muy fuertes en sus peleas ¿por qué aún estabilizamos esa pandemia de VIH en números tan altos en términos de muertes todos los años en términos de infección no la bajamos estabilizamos pero ¿por qué no la logramos bajar? me parece que los determinantes de salud y las cuestiones de las políticas y la integración son los factores que nos hacen como tú también y Mariana y Cleito he traído nos hacen también más difícil bajar de donde estamos entonces con eso te agradezco mucho y gracias por presentar también el mecanismo y doy la palabra para Javier con sus comentarios Javier por favor y por favor te presenta para los otros que llegaron ahora como si fuera necesario que te presentara pero es solo una formalidad gracias Alessandra bueno gracias por invitarnos a corresponsales claves a poder participar de este proceso me presento también con el sombrero de estar colaborando en el proceso de cobertura universal sanitaria como miembro del comité directivo del partenariado global de cobertura universal lo cual nos lleva a otro de ese que es el número 3 yo creo que antes de meterme a un breve análisis de lo que escuchamos y los puntos de contacto de las excelentes presentaciones de hoy es importante contextualizar que la región de las Américas porque cosas como la Organización Panamericana de la Salud y otros mecanismos que ustedes mencionaron OEA etcétera son mecanismos de las Américas de América Latina o América Latina y el Caribe la mayoría de las personas que viven en las Américas están gobernadas por dos personas con trastornos mentales muy peligrosos muy peligrosos que no solo van a costar muchas vidas muchas libertades individuales sino que no se van a ir en forma tan fácil cuando toque el momento de votarlos fuera lo veremos en noviembre en el país pero digamos son los dos países más emergentes más importantes y más influyentes en la región y ni que hablar Brasil en todo lo que tiene que ver con derechos y con la respuesta al VIHC ha sido para nosotros una punta de lanza un faro para guiar el trabajo e incidir en la región eso no se puede perder creo que la sensación de urgencia sobre estar la gran mayoría de nuestras personas estar en manos de dos Nerón que se van a prender con todos es una cosa no menor y debemos acompañar política y táctica y estratégicamente a los compañeros en Brasil y también en los Estados Unidos de Norteamérica porque son dos procesos que nos hermanan en alguno de los mecanismos que mencionó Ricardo es importante cuando hablamos de todos estos mecanismos ver cómo lo podemos bajar a tierra y lo digo también por cobertura universal sanitaria una de las cosas que pasó después de la reunión de alto nivel donde Alessandra en particular tuvo mucho trabajo y fuerte en lo que tiene que ver con representar los intereses de la región en todo ese complejo proceso es como eso lo bajamos a tierra y es un poco lo que discutimos en el partenariado de cobertura universal sanitaria o sea la declaración política no tiene metas hay un montón de declaraciones hay un montón de mecanismos como el partenariado de cobertura universal sanitaria que en la medida que nosotros argentinos uruguayos chilenos paraguayos o ecuatorianos no se sientan alrededor de una mesa y piensan cuál es la cobertura universal sanitaria que quieren y que merecen hay otra gente en nuestros países que se están reuniendo mientras tanto para definir la implementación de la cobertura universal que está integrada por el sector privado cuando digo el sector privado no son solo las farmacéuticas sino también las aseguradoras etcétera entonces obviamente se supone que tenemos 10 años para cumplir todos estos objetivos pero en el medio se nos cruzó otra pandemia y seguramente nos retrase significativamente empujar alguna de las agendas que habíamos priorizado y es importante de nuevo entender que la pobreza te hace más vulnerable a la enfermedad la pobreza te enferma a tener temas de salud y cuando tenés temas de salud te volvés más pobre una de las agendas prioritarias en el ODS 3 que está vinculado con todos los otros ODS es que es evitar y prevenir totalmente los gastos de bolsillo porque siempre terminan siendo gastos catastróficos en salud como bien decía Mariana no solo las jefas de hogar las esposas o compañeras madres son las que tienen que ir a buscar los medicamentos sino son muchas veces las que quedan a cargo de generar el ingreso si es que el proveedor es por ejemplo varón y está internado y hay que cubrir un montón de gastos adicionales en salud a raíz de toda esta nueva pandemia han surgido evidencias de que primero que nada que un estado que un sistema de salud sea resiliente que es un término que hemos utilizado muchísimo en las Naciones Unidas en el Fondo Mundial en todas las agencias que forman parte del partenariado de UNUSIDA y demás es un sueño es un unicornio el sistema de salud resiliente es un unicornio hemos visto los principales y más grandes sistemas y subsistemas de salud en el planeta fallar no estar a la altura de las circunstancias de la pandemia de COVID por razones obvias no es un misterio había que hacer matemáticas pero también sufren otros servicios y es un poco lo que señalaba Mariana al principio y es que no pensamos y seguramente Elena que está en esta sesión lo va a plantear no pensamos que lo que pasa con las mujeres trabajadoras sexuales durante una pandemia que incluye una cuarentena y un aislamiento significativo de que viven de cómo comen las mujeres y personas trans trabajadoras sexuales que además tienen que enfrentar seguramente un agregado en la criminalización entonces solo quería mencionar hace poco organizamos un webinario con la oficina de Panamá de ONUCIDA que hizo una encuesta que muchos de ustedes contestaron sobre el estado de situación del VIH y el COVID y solo quería mencionar dos o tres datos para que cerrar un poco esta línea de pensamiento un tercio de las personas estamos hablando de miles de personas que contestaron la encuesta de ONUCIDA un tercio no tenía suficiente información sobre el COVID y eso que estamos saturados de información no siempre de la calidad necesaria el 40% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que hay retraso en los servicios todos nuestros ministerios han sido secuestrados lobotomizados por el COVID que está muy bien es una urgencia que hay que responder pero también hay que comprar antirretrovirales también hay que responder a la salud mental a la salud sexual y reproductiva y un montón de otras cosas donde los ministerios también tienen que proveer insumos y servicios 5 de cada 10 personas tienen problemas de acceso a antirretrovirales entonces esta idea donde los países se comprometieron y que OPS y ONUCIDA están empujando de tener tratamiento para 3 meses ahora los bajaron a tener un frasco sin abrir que es un poco menos que es tratamiento para 3 meses es importante pero de nuevo la mitad de las personas que contestaron esta encuesta sin ninguna agenda individuos e individuos que viven en la región dijeron que la mitad dijeron que tienen serios problemas de acceso a los antirretrovirales que son parados por la policía cuando van al hospital a buscar las recetas y los medicamentos entonces cosas que dábamos por hecho como avances significativos como el hecho de estar en condición indetectable se hacía imposible transmitir el VIH a otra persona el concepto de intransmisible y igual y se puede poner en riesgo se puede poner en juego con cómo manejamos una pandemia y como bien decía Eusebio nadie está en contra de la cuarentena como medida de mitigación y contención de una enfermedad transmisible la pregunta del millón la pregunta de nuestros derechos la pregunta que llena el estómago de las personas pobres de las mujeres trabajadoras sexuales es el cómo implementamos la cuarentena y paro acá y Alepza para que podamos tener preguntas y comentarios gracias muchas gracias Javier muchas gracias y gracias también por las palabras de preocupación y solidaridad con Brasil porque realmente estamos en una situación muy difícil y hemos siempre tentado hablar de esa situación difícil y parece que no es suficiente un poco de la impresión que tengo solo para hacer un paréntesis porque eso también es muy importante para nosotros en gestos es que siempre que tento decir pero la situación de Brasil está muy mal tengo una respuesta de que sí pero país ex país tal mira cómo está no entanto un país como Brasil tiene un impacto estar mal en Brasil tiene un impacto tan grande tan grande para la región que me parece que necesitaríamos contar un poco más con apoyo internacional de nuestros colegas para hacer denuncias y para nos apoyar en esas tentativas de 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 revertir esas situaciones en ese momento realmente es muy difícil entonces gracias por eso una cuestión también que me parece muy muy relevante que fue un punto que corta que corta todas las presentaciones que fueron hechas es cómo se poderíamos cómo poderíamos estar en esa región y en otros países del mundo pero en esa región si nosotros hubiésemos logrado los derechos básicos entonces en un momento donde tendríamos tal vez más condiciones de enfrentar una pandemia como esa con un poco más de estructura no la tenemos porque derechos que son muy básicos derechos de subsistencia derechos de ir y de vivir derechos de igualdad de género derechos esos derechos que son tan básicos que otros países han logrado para nosotros nos hace más difícil lidiar con una pandemia como esa de COVID y justo ahora estamos con una una campaña en gestos que habla sobre eso que sí que estamos en distanciamiento social estamos en las casas pero no nuestros derechos nuestros derechos siguen y deben seguir como siendo un eje central de acción en ese sentido es muy interesante no estoy mirando preguntas acá no sé si alguien quiere hablar entonces mientras no no hay una hay hay dos manitas ok ya miro entonces voy a pasar para las cuestiones seguidas entonces me parece que es muy necesario para nosotros pensarnos cómo ahora dar la la lucha si puedo usar esa palabra la lucha desde una perspectiva más integrada porque realmente cuestiones básicas como decía en el comienzo Eusebio de protección social de como dice Cepal que ha estado en una campaña muy fuerte sobre la cuestión de renta básica podría tener de alguna manera apoyado poblaciones como por ejemplo las trabajadoras sexuales que podrían tener un soldo y poder ejercer su derecho de hacer distanciamiento social si tuviéramos una u otra situación económica en nuestra región con eso paso para Elena Renalga y después para la persona de fundación proyecto gente ay bueno gracias mató lo de Javier de que tenemos como dijo dos locos gobernando es razón pobre yo le digo que a 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 Porque ahí lo que estamos discutiendo, bueno, cómo el trabajo informal debería ser reconocido como trabajo, y como vos dijiste, hoy deberíamos tener alguna respuesta de parte de los gobiernos que no la tenemos. Como somos informales, no somos reconocidas, y no solamente las trabajadoras sexuales, los artesanos, los cartoneros, algunas trabajadoras del hogar, bueno, hay un sinfín de trabajo de la economía informal que no está reconocida como trabajo, por lo tanto hoy los gobiernos es muy difícil que accedan, que accedamos a los recursos, financiamiento, préstamos que están dando, ¿sí? Un sinfín de cosas que sí algunos gobiernos están dando, a lo cual no llegamos. Entonces, es decir, no encasillarnos en que todos los que trabajamos en VIH estar nada más que en el grupo de VIH. A mí me parece que la cuestión en este momento tiene que ser más integral, ¿no? Poder empezar a... Yo quiero invitar a todas las compañeras y los compañeros que están acá, de que nos acompañen, ¿no? En la pelea y en esta agenda de la Agenda 2030. Digo, yo por mucho tiempo fui bastante bruta en esto, lo digo honestamente, no lo entendía, y me movía nada más que en todo lo que tenía que ver el GSTH, el foro latinoamericano, el foro centroamericano, hasta que entendimos las trabajadoras sexuales que debíamos romper el coste de VIH-Sida. E integrarnos a otras agendas que tienen que ver con la agenda de las mujeres, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo a las demás compañeras que en aquellos 20 grupos las necesitamos. A todas las personas que están en esta lista, que si pueden ingresar a esos 20 grupos, que necesitamos de la experticia que sí tienen todas las personas que hemos trabajado por muchos años la agenda del VIH, ¿no? Ya tenemos un camino recorrido, una experticia, unas destrezas, que tranquilamente podemos emerger en estos grupos y ayudar a fortalecernos porque ahí están los gobiernos, no es que está solamente el jefe de programa, no. Ahí están los gobiernos con quienes tenemos que exigir respuesta para todas. Nada más, muchas gracias por esto, ¿sí? De verdad les agradezco tanto a vos, Alejandra, como a los compañeros y las compañeras de Corresponsables Clave. Damos esta oportunidad de escuchar a las compañeras y de concidir y de sentirnos un poco más juntos, ¿sí? Más allá de la distancia. Gracias, Elena, y gracias por las palabras de solidariedad y por no llamar la atención a ese punto importantísimo. Estoy dejando aquí en la pantalla el contacto de Jair para el grupo de VIH, pero Jair y yo también, y tú también, que puedes poner acá tu contacto, y Ricardo también. Todos podemos, y Mariana, todos podemos recibir los deseos de ustedes de estar en cualquier uno de los grupos que presentó Mabel Bianco la semana pasada. Junto con esa presentación de hoy, tal vez, pregunto a Javier si podemos también enviarlas de la semana pasada, si enviamos todo para quien no ha podido participar. Porque hay realmente un grupo diverso y es importante que estemos para todos lados para vencer a esta agenda de una manera mucho más cualificada. Muchas gracias. Y con eso paso a la Fundación Proyecto Gente, después a Ianco Cordesco. Fundación Proyecto Gente. ¿Quién es la persona? Ah, ok. Por favor. Tienes que sacar el micrófono. Está cerrando el micrófono. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, sí, por favor. Ok. Buenas tardes. Cordial saludo de vida para todas las personas presentes. Yo soy Aristóbulo Graviño, de Cali, Colombia, presidente del Consejo de Dirección de la Fundación Proyecto Gente. No he parado de reírme a partir del apunte de Javier. Genial. Y me río por una situación de que es una forma reactiva de una especie de incertidumbre, casi que frustración frente a la realidad política de nuestros países. Mi apunte va en el siguiente. Es una preocupación y no es una pregunta, es una preocupación que quiero plantear, porque estoy seguro que en todos los países lo estamos viviendo. No se mencionó, y estoy seguro que no se olvidó, pero sí, bueno, la situación de la migración, las migraciones venezolanas, por ejemplo. Y cómo eso está influyendo en la continuidad de la expansión de la pandemia del COVID y del VIH. Aquí en Colombia eso ha sido fatal y me imagino que en los demás países también. Entonces, que nos pensáramos eso. Desde nuestra fundación, por ejemplo, venimos haciendo acciones puntuales en compañía de OIM para apoyar poblaciones de migrantes venezolanos y venezolanas en ese contexto. Pero es bien complicado cuando no hay una claridad gubernamental respecto a... Hay unas restricciones de movilidad, pero la gente, los migrantes se tienen que mover y tampoco se les dan las posibilidades de hospedaje y demás. Y los centros de hospedaje no están teniendo en cuenta condiciones mínimas de salud sexual y reproductiva de condones, por ejemplo, por decir algo, sin decir lo que se ha mencionado aquí del COVID. Era solamente ese mi aporte y de nuevo un saludo de vida caluroso desde Cali, Colombia y aún es un buen día para sonreír. Muchas gracias, muchas gracias por su aporte. Importante la cuestión de los migrantes. Y lamentable que nosotros en Brasil no le podemos invitar más. No pienso que sea un buen lugar para venir ahora. Entonces, con eso, Ian Coe, contigo, por favor. Gracias, Alessandra. Yo quisiera agradecer a este panel. También tuve la oportunidad de escuchar el panel anterior. Y me quedan algunas dudas respecto de cuando hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Se entiende como una agenda aparte al de las personas con VIH. Y también cuando estamos hablando de que existen estos 20 grupos de trabajo en el foro de países, el mecanismo de participación de la sociedad civil, pareciera que tenemos problemas de entender la interseccionalidad de las agendas e incluso de todas las agendas que nos comenta Ricardo, cómo las estamos visualizando y el trabajo de integración que debiésemos realizar entre las organizaciones y redes a nivel latinoamericano para visualizar los problemas. Por ejemplo, como lo que se acaba de comentar de migración, que tiene un impacto en los derechos sexuales y reproductivos, tiene un impacto en VIH, tiene un impacto en la sostenibilidad de la respuesta institucional y social a las distintas problemáticas que estamos viviendo. Y desde ahí que tengo algunas preocupaciones y comentar que desde Chile tenemos un gran problema porque la red de salud pública no está dando abasto para lo que está sucediendo con la pandemia por coronavirus, pero también se han desestimado todos los servicios de atención para las personas con VIH, no se están tomando test rápidos de VIH, hay dificultad en el acceso a los tratamientos y hay demasiada incertidumbre, y no sé cómo es la situación en otros países, sobre el stock de medicamentos de tratamiento antirretroviral para los próximos meses, para el resto del año, cómo es esta situación para reducir la ansiedad de las personas que vivimos con VIH y que desde las organizaciones realicemos trabajos conjuntos para que la comunicación que se está realizando sea coordinada y sistemática y no sean intentos muy reducidos y pequeños desde nuestros sectores, sino que comenzar a trabajar articuladamente para que la comunicación política en torno a los efectos de la pandemia que están sucediendo ahora y el efecto rebote que va a tener posterior a la pandemia por coronavirus que va a tener entre las organizaciones y en nuestros distintos países. Entonces, reiterar la invitación a quienes quieran participar de los grupos de trabajo para que podamos discutir y articular posicionamientos políticos en torno a cómo encaminamos estas situaciones hacia una resistencia a lo que suceda post-pandemia. Gracias, Alessandra. Muchas gracias, Yanku. Hay también una persona acá que pregunta si hay algún plano de campaña para el 1 de diciembre específico para ese contexto. ¿Cómo son las recomendaciones de encaminamientos, de diagnósticos positivos para el VIH durante la pandemia? Pienso que es una contestación que varía de país para país, ¿no? Entonces, voy a dejar acá y después podemos volver a ese punto. Pero con estos comentarios pienso que podríamos volver entonces para nuestro panel. Entonces, pensando por Clayton, Eusebio, Clayton y después Mariana y después hoy Ricardo y después los comentarios de Javier para cerrarmos en 10, 11 minutos más. Clayton, por favor. Gracias, Alessandra. Voy a reaccionar a algunos de los comentarios. Primero, no podría dejar de comentar lo que Mariana mencionó. Me parece muy importante el tema de agua y acceso a agua en este momento. Hicimos en la survey acá en Brasil, tendríamos esta pregunta si las personas tienen acceso a los insumos básicos de prevención a COVID. Y esto incluye agua y jabón y tuvimos un percentual de casi 10% de las personas respondientes relatando dificultades de acceso a agua y también dificultades de acceso a jabón. Entonces, creo que en este momento es una gran oportunidad de nuevamente retomar este tema. En el caso de Brasil tuvimos que enfrentar esto. Bueno, en el sentido de que cuando se empezó esa pandemia tuvimos que nos... Esto se puso en nuestra frente, este hecho de que en Brasil hay por lo menos 10 millones de personas que no tienen acceso a agua. Entonces, esto es un punto muy importante. Quiero comentar también un poco de lo que mencionó Elena de protección social. Acá en Brasil el gobierno disponibilizó y está en el proceso de disponibilizar un apoyo emergencial con una transferencia de dinero para personas afectadas por la pandemia. Pero no tenemos mucha información de cómo las poblaciones con las cuales trabajando sí están de verdad se beneficiando de este programa. Entonces, vamos a hacer una segunda ronda de la survey con personas viviendo con VIH. Y en esta segunda ronda preguntamos directamente si la persona sí benefició de esta transferencia de dinero. Entonces, creo que esto nos ayudará a entender un poco más en cómo las personas viviendo con VIH y también las poblaciones clave están asesando y están siendo incluidas en estos programas y políticas de protección social. Y solamente para comentar la pregunta que creo que es de Micaela, me parece importante este tema de acceso a tratamiento y de personas que fueron diagnosticadas en el contexto de la pandemia. Esto también fue algo que se presentó como resultado de nuestro survey. Bueno, una cosa son las personas que ya están en tratamiento y si tienen sus consultas con los médicos, sus pasadas como, bueno, reciben medicamentos para más meses, entonces no hay la necesidad, si no tienen otra condición, no hay la necesidad que visiten el servicio de salud. Pero identificamos en el caso un percentual pequeño, pero nos preocupó de personas que estaban relatando que no empezaron el tratamiento porque sus visitas al servicio y los exámenes fueron cancelados. Entonces, tuvimos una reunión con el Ministerio de la Salud, con el programa de SIDA y presentamos estos datos en el sentido de proponer que los servicios para las personas que van a iniciar el tratamiento sean considerados servicios esenciales, pues estamos viendo muchas personas, un número importante de personas buscando empezar el tratamiento en este contexto de la pandemia. Entonces, es importante que los servicios para estas personas sean considerados esenciales y que no sean interrumpidos en este contexto de la pandemia. Muchas gracias, muchas gracias, Clayton. Antes de pasar para Mariana y para Ricardo y para Javier, quiero poner una pregunta que solo llegó ahorita en el chat, que fue, pensando en la comunicación no violenta, ¿cómo enfrentar las formas de comunicación que apuestan por la desinformación? La idea, por ejemplo, de que quedarse en casa es mágico y esconde desigualdades, que genera más miedo, angustia y terror. Necesito expandir la información como cómo enfrentar COVID-19 con toda esa violencia. Esa pregunta fue de Gladstone Cordero Lima, que es nuestro psicólogo y compañero en gestos. Entonces, sí, ustedes también pueden comentar, eso sería muy interesante. Y para Clayton, tal vez me quedó una cuestión, y tal vez para uno, sí, de Clayton, que tal vez sería de investigar cuál es la situación de recibimiento de esos apoyos gubernamentales para las personas que viven con VIH y las poblaciones claves. Eso sería bueno entender lo que está pasando para pensarnos cómo avanzar en la discusión de la relación económica, que es uno de los ejes de la Agenda 2030 y la cuestión de protección social, y la situación emergencial para ese momento. Entonces, Mariana, por favor. ¿A Clayton o voy yo? Perdón. No, dejé eso para Clayton pensar con Ocida y reflejar un poco con nosotros, pero sí, parece una cosa para pensarnos. Bueno, yo antes que nada quería agradecer a Ocida, que en algunos de los países está contribuyendo a estos bolsones de emergencia que estamos realizando. Digo, y el diálogo es bueno comentarlo, porque fue muy claro, como en este momento no necesitamos como hacer una encuesta, porque no se estuvieron haciendo en la red. No necesitamos hacer o poner que vamos a hacer un estudio, ¿no? Y todas cuestiones de investigación, necesitamos comida, necesitamos artículos de limpieza necesarios, porque no está básica para hacer llegar a las compañeras que están en la emergencia de la emergencia, porque no era en la emergencia de la primera línea, en la emergencia de la emergencia. Entonces, en algunos países se pudo hacer es pollo. ¿Alguien preguntó el primero de diciembre? Yo el primero de diciembre lo veo muy lejos a la vez, como van pasando tantas cosas y tantos cambios de la pandemia que, no sé, el primero de diciembre me parece que son dos años. La verdad que al menos dos de algunas organizaciones no estamos pensando todavía en el primero de diciembre, no sé, el sistema de Naciones Unidas o los gobiernos. Me gustó mucho la frase de Javier de que nos secuestraron los ministerios, y es tal cual eso, o sea, no pudo haber una oración más perfecta de nos secuestraron los ministerios. Y todos, porque tanto los de educación, que están todos focalizados en COVID-19, porque yo soy trabajadora de la educación, digo, y estamos dando bolsones de comida también en las escuelas, y todo es relacionado al COVID-19, entonces nos secuestraron los ministerios. O sea, es eso, básicamente. Y después, también mencionar, Elena, qué bueno que estaba conectada, aquí en Argentina se estaba haciendo un relevamiento de personas que sean trabajadores, trabajadoras de la economía popular, y fueron excluidas las trabajadoras sexuales. Entonces, además de que hay una tendencia como a tratar de dar algunas respuestas en algunos países de la región, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo violencia institucional, donde siempre las y los excluidos siguen quedando por fuera. Como así también Argentina tuvo una política que se llama IFE, que es una ayuda de emergencia, y muchas personas no pudieron llenar porque no tienen acceso a una computadora, no quieren salir de la casa. Entonces, siempre nos está quedando al margen o al borde personas que no están pudiendo acceder a esas pequeñas líneas de protección social. Y digo pequeñas, ¿por qué? Porque las ayudas que se están dando en el marco del COVID-19 en varios de los países de la región son muy pocas. O sea, no es solo cubrir la canasta básica, cuando la persona, si no está teniendo ningún ingreso, tiene que pagar agua, luz, y otros servicios, y también alguna medicación que no cubren los ministerios de salud. Entonces, digo, la ayuda es bien recibida, siempre no alcanza, siempre diría que no alcanza siempre, entonces esto creo que hay que dejarlo claro. Y después también se mencionó esto de ONU-SIDA, que dijiste muy bien Ale, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas, y un montón de veces uno trata de articular otras agendas y otros temas con las otras agencias de ONU, y las respuestas son, anda y trabajalo con ONU-SIDA, a lo cual, o sea, todo ese gran trabajo y esa gran idea que fue tener ese programa conjunto para abordar integralmente tanto VIH como otros temas, porque sí hay que entender que ya superamos, que no es solo VIH o ONU-SIDA, es muchas otras cosas más. Las respuestas de las otras agencias muchas veces, ya sea UNF, OPS o PNUD, es como, no, hay que trabajarlo eso directamente con ONU-SIDA. Entonces, eso yo creo que el tema de las Naciones Unidas tiene que hacer un gran trabajo, es colaborar, es comunicación interna en el sistema, tanto para los procesos de incidencia política como los procesos de emergencia y reacción que estamos viviendo en este momento. Volver a repetir que tenemos que estar mirando todos los ODS, también lo dijo Elena, y eso es súper importante, no enfrascarnos en nuestra agenda central, porque todas son integrales y yo creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado los ODS, poder mirarnos más allá de esa agenda que trabajamos diaria. Ya así sea en el tema de trabajo, ya sea en el tema de educación. Y muy bien dijo Ricardo este tema de que tal vez no estamos trabajando tan fuerte como otros años ESI, como tal, la educación sexual integral, y nosotros veníamos teniendo un gran documento que era prevenir con educación y que es muy bueno políticamente, y también quedó como en los anales de la historia del VIH, prevenir con educación. Entonces sí tenemos muchas buenas experiencias y prácticas para retomar, para readaptarlas en esta pandemia del COVID-19, y muchas cuestiones que nos va mostrando que nosotros ya veníamos en un segundo y que solo tenemos que ver cómo trabajarlas mejor, como dijimos, la cuestión de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, querida. Y decir que acá en chat, Fabián Betancourt de Colombia nos dice que, pensando ahora que el primero de diciembre puede ser una interesante oportunidad para visibilizar la agenda de necesidades y nuevos rumbos que están emergiendo para el VIH en la coyuntura de COVID-19 desde la sociedad civil. Y solicitar desde ese marco la articulación de los gobiernos y las agencias multilaterales. Esto sin esperar que sean estos últimos actores que nos convocan. Que también es un punto interesante que ha traído Elena en sentido de articulación y también nuestra conversación de hoy en sentido de que necesitamos ser más activos y no siempre reactivos, porque, claro, es una emergencia, tenemos que reagir, pero hay un momento que debemos también empezar a actuar otra vez en este movimiento que no sea solamente contestar a los retos que nos imponen nuestros malos gobiernos y políticas. Y con eso paso a Ricardo, por favor. Quería sumar solo una cosita, Elisa, que me quedó fuera. Perdón, Ricardo. Nada, pensar en este concepto que estoy manejando que es el de trabajadores y trabajadoras esenciales y también nosotras y nosotros desde las organizaciones y redes de personas con VIH y todos los movimientos consideramos trabajadores y trabajadoras esenciales. Por más que muchas veces no tenemos un salario mensual, porque esos trabajadores y trabajadoras esenciales son los que están dando respuesta diaria en el marco de la pandemia y son los que necesitamos mayor acompañamiento y mayor atención, desde tener todos un tapabocas, desde tener un equipo especial, porque las compañeras están saliendo a entregar alimentos, productos, y a veces no tienen todo ese equipo. Entonces sí necesitamos mayor testeo en las personas de las organizaciones, de la sociedad civil que están dando respuesta y por ende son trabajadoras y trabajadores esenciales. Entonces ese es un llamado, exigencia y pedido tanto a los gobiernos como al sistema de Naciones Unidas para que lo pueda poner en la agenda. Gracias. Excelente punto. Perdón la interrupción. Excelente punto, Mariana. Muy bien. Gracias. Ricardo, por favor. Claro. Bueno, ya muy brevemente. Solo quería decir que, por ejemplo, en este tema que también toca Mariana, también hay que reconocer que en ciertos espacios, incluyendo el Foro LAC y algunos otros, se habla mucho sobre la importancia de los y las defensoras de derechos humanos como una población que en nuestra región se ha vuelto muy vulnerable, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizás no es directamente parte de la agenda general de VIH, pero sí de las organizaciones y de los movimientos que participamos en esos espacios. Entonces, creo que esa es una muestra, por ejemplo, también de cómo no solo hay que esperar que otros movimientos se solidaricen con nosotros, sino nosotros también como formamos parte de grupos más amplios, como bien lo mencionaba Elena Reinaga, y cómo nos podemos ir insertando, por ejemplo, en procesos políticos como estos que comenté en la región, pero también en procesos internacionales que quizás no son específicos de salud, pero que sí pueden tener que ver de una manera u otra con nuestros temas, ya sea con educación, con protección social, con ingreso básico universal, con trabajo digno, etcétera, ¿no? Entonces, también la invitación queda no solamente para ver de qué formas podemos fortalecer nuestra presencia en espacios regionales, sino incluso en los internacionales que se están dando en Nueva York y en Ginebra, debido a que probablemente gran parte de esta agenda, de la agenda de salud pueda tener algunas variaciones por la epidemia del COVID, y creo que tenemos que defender lo que hemos logrado hasta el momento en materia de los compromisos relacionados con VIH, incluyendo los compromisos financieros, por supuesto. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Ricardo. Con eso yo paso a Javier, que si quiero oír las palabras de Javier, que nadie. Gracias, Alessa. Solo para que no quede el comentario de Glaston sin contestar. Coincido con lo que él dice, yo creo que hay una narrativa en torno al COVID, y ni que hablar en torno al VIH, que es muy dañina, ¿no? O sea, y que genera estigma, autoestigma. Lo que pasa con el COVID-19 es que tenemos, además de una pandemia, una infodemia, ¿no? Es un término que usamos los comunicadores, pero que de alguna manera refleja lo que muchos de nosotros hacemos, y yo veo muchos colegas, y alguna vez también peco yo, de compartir una noticia en Facebook de un médico extravagante en Francia o en Italia que tiene tejida una gran conspiración en torno al COVID y que confunde muchísimo a la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los que empezamos hace poquito a trabajar en VIH en los 80, los medios de información transcurrían, digamos, la información transcurría por los medios de comunicación formales, como el diario, la radio, la TV. Hoy las redes sociales, por suerte, jerarquizan la comunicación, y no solo estamos, no solo recibimos información, sino que generamos información. Cada vez que mi mamá retuitea un mensaje desde su casa sobre cómo tratar el COVID en forma casera, está haciendo mucho daño. Pero no lo sabe ni lo entiende. Entonces nosotros tenemos que tratar de lograr pasar ese mensaje. Y también analizar que es muy violento cómo, a causa de la cuarentena necesaria, hemos rendido muchos derechos, hemos entregado muchos derechos civiles propios, como el de la libre circulación, por ejemplo. Y que, bueno, obviamente, no queremos salir a encontrarnos con el virus, pero tratemos de problematizar esta cuestión. Mucho más cuando las instituciones democráticas en muchos países están fallando. Y también, como bien decía Mariana, ¿qué es quedarse en casa? Quedarse en casa también es un concepto, si se quiere, muy excluyente, que va contra la mitad de los ODS. Quedarse en casa está concebido para un potencial ciudadano o ciudadana de clase media, cuyo hijo va a tener acceso a Wi-Fi y a Internet para seguir sus clases, que tienen habitaciones en caso de que uno presente síntomas para aislarse en la misma casa, que tienen agua potable, que pueden comprar con el gel, que pueden ir al supermercado o al mercado de cercanía a comprar comida. Todo eso no es cierto. Es una fantasía. Son minorías que tenemos el privilegio de poder hacer ese tipo de cuestiones. Pero tenemos la obligación y el imperativo moral y ético de trabajar por ese tercio de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, que por lo menos no se pueden lavar las manos, y que sería el método más fácil y económico. Y bueno, creo que el mejor ejemplo del terrorismo informativo de los líderes del mundo libre ha sido que mucha gente en América Latina, en Asia y en Europa, han comprado hidroxicloroquina de sus propios bolsillos. Nadie que tenga lupus tiene ahora acceso porque hay faltante, pero han gastado muchísimo dinero para una droga que es terriblemente peligrosa y no sirve para tratar el COVID. Ese es el ejemplo de cómo un de menos y de mucho poder puede hacer tanto daño hasta biológico o clínico. Gracias, Alessandra, y te paso la palabra. Muchas gracias, Javier. Hay una denuncia de Honduras, de Reina Chávez, a decir que está aumentando los feminicidios y violencia doméstica de mujeres trabajadoras sexuales y una necesidad de implementación de las orientaciones de la Organización de Salud. Yo te dije que cierren los micrófonos. Ok, gracias. De la salud, que es importante también puntuar acá. Entonces, uno punto que también me parece interesante sobre la cuestión de la comunicación ahora en esta situación de violencia de la COVID es también pensar que hay muchas personas hablando y pensando y discutiendo más sobre la necesidad de un otro pacto que se haga entre las organizaciones y instituciones que es un pacto realmente basado en más solidaridad y en lo refuerzo de la idea de que hay derechos y que esos derechos son importantes para todas las personas y que ellos no son divisibles y que no pueden de alguna manera ser más financiados o con mayor atención que otros. La pandemia de COVID realmente ha puesto una luz en la cuestión de desigualdad y al mismo tiempo también una luz en la necesidad de esa reorganización de la solidaridad. Yo he gustado mucho lo que ha dicho Alicia Bárcenas de Cepal cuando habla sobre la cuestión de tener una economía verde que está muy en voga ahora y dice que no, que lo que necesitamos es una economía y un pacto social de multicolor donde nosotros y nosotras nos veamos como actores y actrices de un desarrollo que sea realmente sostenible. Las cuestiones que trabajamos hoy que tratan desde los derechos que están vinculados a salud como otros derechos que siempre miramos desde una perspectiva muy particular de nuestro campo de trabajo, me parece que con esa pandemia de COVID se agotó ese modelo de una mirada desde una perspectiva y nos invita a hacer esa mirada mucho más multidisciplinar y integrada porque una cosa que decíamos durante la negociación de las agendas fue que no va a adiantar avanzar con los derechos sociales si no viene junto la economía, si las cuestiones que tenemos de cómo tratamos al planeta y nuestra relación con el sistema de vida en ese planeta se organiza y lo que estamos viviendo todos y todas y cada uno en su país de una manera diferenciada es un rompimiento total de todo que habíamos aprendido a hacer hasta ahora. No es tan sorprendente esa situación de tantas dudas que nos levanta el COVID porque nadie estaba preparado para una situación como esa pero hay una oportunidad de salir diferentes, hay oportunidades que no son todavía iguales a todas las personas, como dije muy bien ahora Javier siquiera la posibilidad de hacer distanciamiento y prevención como también no fue igual en la parte de VHSIDA aún es más desigual en la situación de COVID-19 pero también hay oportunidades para nosotros aprovechar y pensar lo que necesitamos cambiar con el punto específico de nuestras cuestiones de participación e incidencia en los espacios políticos que son estratégicos yo estoy pensando también que ahora tenemos una oportunidad de expandir y de hacer una demanda por expansión de acceso a los medios de internet acceso a los medios de información y comunicación porque muchas de las sesiones y de los procesos desde ahora se van a dar así, online claro, las personas que no tienen acceso a este tipo de comunicación siguen fuera y eso tiene un impacto por ejemplo en las cuestiones de telemedicina y otros temas que vienen pero también nos abre la posibilidad de hacer un nuevo tipo de incidencia que tenemos que entender y practicar ahora en un sistema que nos permite tal vez tener mayor participación porque no custa plata hacer una reunión como esa nos lleva tiempo pero es posible, podemos estar más juntos y juntas entonces quería me despedir y agradecer invitar para la próxima sesión del día 30 no, del día 30 diciendo que esa es una oportunidad de estar más juntos y juntas y esa experiencia que estamos junto con corresponsables claves con apoyo de Onosida y llevando acá es justamente para aprovechar y compartir ese espacio y para decir que necesitamos estar más juntos y juntas y sumar nuestras agendas porque es la única manera que pienso de mínimamente seguir contestando no solamente a la pandemia de VIH-Sida como hemos hecho por tantos años juntos y juntas pero también en ese contexto de COVID-19 entonces nuestros derechos no están de cuarentena no están en casa no están haciendo distanciamiento de nosotros estamos juntos y juntas con nuestros derechos entonces no vamos a abrir manos de nuestras agendas entonces muchas gracias y seguimos en contacto y hasta la próxima sesión donde vamos a hablar un poco más sobre las cuestiones económicas y las cuestiones más estructurales también un poco más de seguridad social hasta la próxima, muchas gracias si quieren ven, cuídense y vamos a compartir todas las informaciones como están acá en la pantalla gracias, gracias Javier gracias a Onosida Mariana gracias a Ricardo y todos los que comentaron acá gracias al equipo de Gestos también que ha trabajado Juliana Jair besos grandes a ustedes muchas gracias gracias